en verdad no lo merecemos verdad? pero que la tarito dijo que viste que te van esperando esperate esperate bueno te digo que fue el primero ay ahora te voy con las manos sueltas no te eres loco es que tengo las manos sueltas 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 ok ahora ahora ahhh 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 ay ay no lo muentre ay qué Me apreté más la mano, porque estos se sienten que se me iban a salir. ¡Estos son más cagados! Estos son más cagados. Estos no se pueden decir. Ven y yo estaba loca, pueden montarme y me dije que... ¡Arae, arae! ¡No me quería ir a la niña! es que como ya sabía yo sabía que me dan más ¿cómo fue eso? ¿cómo fue eso? perfecto